Música Muy buenas noches, bienvenidos señoras y señores a una nueva edición del Mundo al Rojo en su edición verano. Bueno, arrancamos una semana y lo hacemos con encuestas generales que les van a dejar perplejos porque sinceramente arrojan datos kafkianos. Resulta que Sánchez resiste, sí, a pesar de los escándalos y a pesar de la gravísima situación a la que está llevando España. Eso sí, dicen que no podría gobernar ahora como se tratara de que PSOE y el señor Abascal, el PP, perdón, y el señor Abascal se pusieran de acuerdo. En fin, apañaos vamos. Feijóo primero el tibio dice que, hombre, una moción de censura tal y como está el patio que está más que justificada, pero que no es el momento. Y Abascal afirma que lo peor de España no es el Partido Socialista, sino el Partido Popular, porque es por Feijóo y su partido por lo que se puede perpetuar Sánchez en el poder. El PNV, como ve a Sánchez en la cuerda floja, pues ya está presionando con el tema del concierto vasco. Y ojo, que la semana pasada ya les hablamos de Bildu y del innombrable que también le quiere pasar factura a Sánchez con el mismo temita. El viernes, no sé si lo recordarán, si estaban en esta frecuencia de Distrito Televisión, ya les adelantábamos que Sánchez adelantaba, valga la redundancia, el Congreso Federal del PSOE. Bueno, pues hoy les vamos a dar unos cuantos datos más, cuando menos, créanme, qué curiosos sobre la tira cómica de Sánchez y familia tenemos, queridos amigos, para dar y también para tomar. Y ojo, que Ábalos va para adelante como los de Alicante y si no al tiempo. Vayan haciendo boca con esta noticia. Una acusación particular de Begoña Gómez está pidiendo la imputación ya del exministro. Y hasta el propio gobierno ya admite que una tal Jessica, amiguita del señor Ábalos, estuvo cobrando un sueldo público durante aproximadamente un año y medio. Es decir, que nosotros también pagando a las amiguitas Jessicas. Hoy vamos a hablar también del caso Rodolfo Sánchez, lo vamos a hacer con el propio abogado de la acusación. Naturalmente la inmigración no puede faltar en el mundo al rojo, la situación cada vez es más grave. España está desbordada y como siempre el último tramo del programa dedicado a Venezuela. Venezuela en el corazón de Distrito Televisión. Bueno, esta es parte del menú de este lunes, la primera semana de septiembre, con un curso político que se pone en marcha y con una legislatura que, en fin, efectivamente está en el alambre. Y vamos a analizar la actualidad con Javier Venegas. ¿Cómo estás Javier? Bienvenido. Bienvenido, gracias. Muy buenas noches. Y también con Juan Solaeche. ¿Cómo estás Juan? Gracias, muy buenas noches. Bueno, convendremos que lo del alambre es como demasiada seguridad. O sea, Sánchez se la va a pegar, ¿no? No, yo pienso que no. ¿Piensas que no? No, ya lo pensaba el pasado 23J, aquel famoso que todo el mundo ya se frotaba las manos. Y si uno analizaba realmente los datos de las encuestas y del voto, teniendo en cuenta el voto oculto que suele haber y demás, y era muy probable que ocurriera lo que acaba ocurriendo. Yo creo que en España cambiaremos de gobierno, como es costumbre ya, cuando haya un cataclismo económico y el gobierno de progreso que esté en ese momento tenga que meter el cuchillo. Y entonces es cuando los votantes que resisten con el sanchismo cambien el sentido de su voto. Mientras no haya política en el otro lado, en la oposición política. Que no la hay. Que no la hay. Este es lo que hay. Pero Juan, una cosa es que las elecciones, que es una noticia que vamos a analizar ahora, Sánchez pueda resistir. Y otra cosa distinta es como hemos ido viendo a lo largo de todo el verano, especialmente en estas últimas semanas, la presión que está recibiendo Sánchez de sus socios y la dificultad de esta legislatura. Es la que me hace pensar que resulta imposible gobernar. Imaginemos que Sánchez es un balón de sangre, es una bolsa de sangre y sus socios lo que son, son unas sanguijuelas. Entonces las sanguijuelas lo mantienen vivo hasta que terminen de sacar todo lo tiene. Es decir, las últimas declaraciones del presidente del PNV han sido esas. Es decir, no le vamos a sacar a Sánchez, que además lo acaba de declarar este fin de semana, no vamos a sacar a Sánchez para que venga a la derecha y no nos dé nada. Claro, efectivamente. La bolsa de sangre somos nosotros. Sí, desgraciadamente. Bueno, la verdad es que el ejemplo no puede estar más conseguido. Bueno, arrancamos, señoras y señores, con esas encuestas generales que nos indican que contra viento y marea Sánchez resiste, que mejora resultados desde las últimas elecciones. Esto es para comer cerillas, aunque eso sí, no podría gobernar. Bueno, arrancamos la semana con la vuelta de vacaciones y tres nuevas encuestas con la vista puesta en la Finanzación Especial de Cataluña y las declaraciones que se esperan estos días de los citados por el juez peinado por el caso Begoña Gómez. Ya se ha cumplido un año desde las últimas elecciones, donde el PP, recuerdan, obtuvo 137 escaños. El PSOE se hizo con 121, consiguió Vox 33, sumarse a punto 31, Esquerra Republicana 7, Junts 7, Bildu 6, PNV 5, BNGA 1, Coalición Canaria 1 y UPIN. Y pese a la victoria de Fijo, Sánchez reunió, recuerdan, a sus fuerzas vivas en el Congreso y consiguió un gobierno de coalición. Sus desinteresados socios ahora aprietan a Sánchez para conseguir lo que quieren y Sánchez, un líder sin escrúpulos, cede, sin importarle nada, incluso, la posible ruptura de su partido. A mí me parece que, en efecto, que hay mucho voto oculto. Lo que pasa es que todos los medios de comunicación, salvo este y algún que otro medio más, quizás escritos, tienen esa libertad de expresión, pero bueno, es que están todos los medios apesebrados. Con lo cual, la gran masa votante no tiene absolutamente ninguna información fidedigna de cómo está la situación real del país. Hombre, sí que es verdad que son mayoría los medios apesebrados que dan una información parcial e interesada para el gobierno, pero mientras existan medios, y desde luego hay algunos, no muchos, pero desde luego algunos estamos empeñados en dar a conocer la verdad, bueno, simplemente es una cuestión de contrastar la información y de tener una opinión formada. Es decir, yo creo que la ciudadanía sí que, de momento, puede tener información para contrastar, digo, de momento, hasta que pongan la mordaza, que es lo que esperamos. Yo creo que lo que ha hecho Sánchez y lo que lleva haciendo bastante el PSOE, es decir, es una estrategia que precisamente impide esa formación de la opinión, es decir, ese temple necesario para ver qué es cierto, qué no es cierto, y qué es lo que dice el gobierno y qué es lo que sucede en realidad. Entonces, nos ha llevado, evidentemente, a esa palabra que tanto se dice, pero que es cierta, la polarización. Es decir, España es ahora mismo un país donde, en general, los políticos, y especialmente el Partido Socialista y la izquierda, pues polarizan, polarizan, porque es una cuestión prácticamente de fe. Es decir, han convertido la política en una cuestión casi como en una religión. Tú votas socialista, caiga quien caiga. Es decir, no es una cuestión de que tú entres a juzgar si el papa de la Iglesia Socialista en este momento es Pedro Sánchez, si es un sinvergüenza, si no es un sinvergüenza, es el papa. Y tú tienes que votarle. Entonces, eso lo hace muy bien la izquierda, lo ha hecho muy bien la izquierda. Y, desgraciadamente, la derecha comete dos errores habituales. Uno es, como el Partido Popular, que no se mete en política, con lo cual no hay nada que discutir. Entonces, el otro puede decir lo que le dé la gana y todo el mundo lo va a escuchar. Y luego está, pues, caer en lo mismo que hace Sánchez, pero de forma en la que no consigues, de verdad, transmitir una credibilidad. Es decir, que la gente te crea, que resultes creíble. Entonces, yo creo que el problema no es en sí Sánchez ni en el socialismo, que por otro lado, para mí, el socialismo es una condena. Pero bueno, habrá siempre socialistas. El problema es lo que tendría que ser la alternativa. Ya está. Es que volvemos una y otra vez a lo mismo. Pues venga, vamos a hablar de la alternativa que hoy por hoy solamente podría ser el Partido Popular. Feijóo ha declarado que es verdad que la moción de censura está plenamente justificada, pero que en estos momentos es inviable. En este sentido, el líder del PP considera que hay causas suficientes para poder presentar una moción de censura contra el gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso. Sin embargo, reconoce Feijóo que no tendría opciones de prosperar. La moción de censura está plenamente justificada, pero en estos momentos es inviable porque nos faltan cuatro escaños para que el gobierno se vaya y ya haya un nuevo tiempo en España defiende el jefe de la oposición. ¿Sería un suicidio una moción de censura? Hombre, yo creo que lo que es un suicidio es la inmovilidad. Es decir, el Partido Popular, el señor Feijóo tiene más datos, obviamente, de la sociedad. Conoce cómo está su posición ante la sociedad, pero yo creo que ha perdido la iniciativa. Es decir, no vemos cuál es el programa de gobierno del Partido Popular. Y yo creo que es necesario. Seguimos viendo entre sus cuadros gente que no ha tocado el mercado, gente que no ha trabajado, gente que tiene una carrera política que yo no digo, que no sea impecable, que sea decente. Es decir, gente que solamente son y viven de la política. Es decir, comparemos simplemente dentro del Partido Popular el que fue el primer gobierno, Aznar, con su equipo de ministros. 1996, creo que ganó las elecciones en el mes de marzo del 96 en minoría. Claro, es decir, encontramos en España medio un default económico, porque Felipe González nos había dejado con un 25% de paro, que la gente se olvida. Y bueno, y Aznar con ese equipo que llega al gobierno pone orden en las cuentas y saca la primera no, porque son 300.000 votos que dijeron lo de la victoria amarga, aquella frase victoria amarga de Aznar, que consiguió gobernar. Y luego ya la mayoría absoluta, hasta el 2004. Y recordemos una cosa, que Aznar renunció. Es decir, él se pudo haber presentado y Aznar dijo yo ocho años y me voy. Pase lo que pase. Sí, pero mira a quien dejó a dedo. A veces una se pregunta si es para que no le hiciera sombra. Bien, pero... Que se retiró, pero tampoco abrió el partido. Efectivamente. Ese es el gran fallo. El gran fallo de la política para mí, de Aznar, es que no acabó reformando el Partido Popular en profundidad. Y lo convirtió en un partido conservador, liberal, X, de verdad. Un partido con debate interno. Un partido con una entrada y salida de gente, de ideas, de discusiones, de trabajo. No. Puso a un señor, a un registrador de la propiedad, que hizo... Tenía un programa medianamente decente cuando se presentó, todo hay que decirlo. Medianamente decente, sí. Sí, sí, lo había. Lo que pasa es que cuando llegó el momento, cogió un programa, lo hizo una pelota y lo tiró a la babelera. Y empezó a decidir en función de lo que él creía que le convenía. Nada más. Pero ese es el gran problema. El Partido Popular, hay que repetirlo una y otra vez. Es un partido que, según el señor Núñez de Ijo, su líder, no se espera que tenga un congreso político. Es un partido político, no es un partido que venda zapatillas. Se dedica a la política. No va a tener un congreso político hasta el año 2026. Tremendo. Pues apañaos estamos. Dejemos el pasado, aunque hay que conocer la historia, ¿verdad? Y volvamos al presente, al día de hoy, este 2 de septiembre, cuando Feijo ha enumerado los diferentes aspectos por los cuales, naturalmente, está más que justificado plantear una moción de censura. Como, por ejemplo, miren, ha enumerado varios motivos para presentar esta moción de censura contra Sánchez. Como, por ejemplo, los casos de corrupción que afectan a su entorno o los pactos del dirigente socialista con el separatismo catalán. Incluyendo, naturalmente, el regalo fiscal del cual les hemos dado nosotros muy buena cuenta durante todo este verano. Tenemos también, bueno, pues por el cambio a Salvador Illa, el nuevo presidente de la Generalitat. Este gobierno tiene más expedientes abiertos, dice el señor Feijo, por corrupción que leyes aprobadas en el congreso. Y, naturalmente, no se equivoca el jefe de la oposición, porque lo vamos a recordar tantas veces como sean necesarias, que en esta legislatura el señor Sánchez, el trilero de la Moncloa, solamente ha conseguido aprobar dos leyes. Y una, si me la prendo para decírsela a ustedes, que es una ley menor, y la otra la de la amnistía con la que ha fracturado España. ¿Quién sabe? Sí, para siempre. Motivos hay, pero dice el presidente de la oposición que las va a perder. Hombre, la vida a riesgo, ¿no? Ya, lo que pasa es que, sin ninguna duda, nosotros quienes nos están gobernando realmente son los enemigos de España. Lo que pasa es que, poco a poco, estos enemigos de España se van cayendo del caballo como San Pablo. Es decir, que el canario, el presidente de Canarias, después de haber estado implorando, le den media hora y se ría en su cara. Con la fotito. Y ahora dice que le va a llevar a los tribunales porque ha aportado, ha adelantado 150 millones. Pero vamos a ver, porque usted tiene que venir llorando de casa. Usted ya es suficientemente mayor, usted está gobernando a nuestros compatriotas canarios y se le exige a usted, como mínimo, un poco de inteligencia, no ya económica, sino política. Y usted no puede hacer el ridículo como ha hecho. Y además no olvidemos una cosa, que es que él tiene dentro de Canarias, tiene el Tito Berni, que todavía no ha sacado nada. Vaya un presidente canario. Es decir, que él ha estallado dentro de su territorio y que, lógicamente, el señor Sánchez está ahí por el voto, por el voto de coalición canaria. Sí, esto no hay que olvidarlo, que luego nos quejamos muchos, se quejan mucho en Canarias sobre la situación gravísima que está viviendo a cuenta de la inmigración ilegal. Y, naturalmente, como dice Juan Solaeche, vamos, Sánchez la toma el pelo al presidente de la comunidad. ¿De qué manera? Y luego vienen los de coalición canaria llorando, pues que lo hubieran pensado antes, ¿verdad? Bueno, Abascal, no sé qué opinión le merece a todos ustedes, afirma que lo más grave de España es la gran estafa del PP, sirve para que Sánchez se perpetúe. Ha comenzado Abascal el curso político arremetiendo contra el PP, después de que ambas formaciones rompieran en julio, recuerdan, sus acuerdos de los gobiernos autonómicos que mantenían en coalición. O sea, pocos y desmembraos. Yo no voy a discutir que el Partido Popular sea uno de los problemas de España, es evidente que es un problema. Es decir, si es el mayor o el segundo mayor, pues ahí podemos discutir también. Pero, evidentemente, lo que yo creo que debe hacer un partido es no andar señalando adversarios solamente, sino haciendo política. Es decir, si el problema es el Partido Popular, como dice Abascal, pues tendrás que reemplazarlo o aspirar a superarlo. ¿Y cómo se hace eso? Diciendo que el principal problema es el PP. Es lo mismo que hace Fijo, que cree que al final le van a tener que votar porque sí, los españoles, simplemente con decir que Sánchez es lo peor que hay. No lo vemos. Lo puede ver cualquiera. Si eso no funciona, es por algo, ¿no? Será lo mismo que le ocurre a Abascal con el PP. Si quieres ganar, si quieres que el PP no deje de ser un problema, tendrás que ser tú la solución. Le voy a dar más datos sobre lo que ha dicho Abascal para llegar a la conclusión de que el Partido Popular es la gran estafa en España. Abascal ha relatado que la formación que lidera Alberto Núñez Feijo se niega a perseguir la corrupción del PSOE, dado que se niega a citar a Begoña Gómez en el Senado. Son la gran estafa de la política y un auténtico fraude al electorado. El PP y el PSOE, dice Abascal, van de la mano aunque hagan el paripé en el Congreso. Lo hacen destruyendo el Estado de Derecho y para salvarse de la corrupción agregado. Bueno, sobre el tema del Senado ya saben que primero llegó Borja Semper, ese gran hombre, diciendo que no iban a citar a Begoña Gómez. Se lo contábamos la semana pasada, lo escuchábamos en este programa. Y al día siguiente, porque debe ser que no, alguien dijo que a ver si se crean los del PP un canal de WhatsApp para que estén informados. Y al día siguiente llegó Tellado diciendo que sí, que sí, que naturalmente, que claro que van a llamar en el Senado a Begoña Gómez. Ha pasado menos de una semana y aquí no se sabe nada. Por centrar tu pregunta inicial que era sobre Vox, vamos a ver, yo creo que Vox tiene su espacio. Yo creo que viendo cómo está evolucionando en este momento el mundo, pero sobre todo centrándonos en Europa, con las elecciones de este fin de semana en Alemania, en los Lander históricos que tenía la CDU ha ganado por los pelos, y en otro Lander ya la extrema derecha, como llaman ellos, ya ha avanzado. No olvidemos cómo está Holanda, no olvidemos cómo está Francia y tal. Entonces, dicho todo esto, lo quiero recoger en el tema de Vox. Es decir, Vox arranca con un potencial brutal, con sus 54 escaños, me parece que llegó a conseguir en el Congreso 52, 54 escaños. Y hoy en día pues está peleando 25, 27 y tal. Esto, señor Abascal, lleva ya 10 años. ¿Cuántas elecciones tiene que perder para seguir en el poder? Porque ahí le ha hecho un cambio y me parece estupendo. Ha hecho un cambio de estructura, ha renovado el partido de arriba abajo, ha cortado todas las cabezas habidas y por haber. Pero es que, señor Abascal, es que lleva 10 años perdiendo elecciones. Más datos sobre la nueva legislatura. Seguimos con las declaraciones, en este caso de Abascal, cuestionando acerca de los posibles pactos a nivel autonómico entre los populares y Vox para sacar adelante presupuestos, el líder de la formación conservadora ha espetado que puede llamar al PSOE y llegar a acuerdos en las regiones. Es decir, que el PP llame al PSOE. La gobernabilidad, dice, está garantizada porque el PP y el PSOE pueden hacer en los gobiernos regionales lo mismo que hacen en el gobierno de España y en Bruselas, ha zanjado a Abascal con tono irónico. No, no, es que... Yo creo que, joe, es que difícil es ser español y cabal en estos tiempos, la verdad. Ahora, volvemos a lo mismo. Es decir, están los partidos sacudiéndose unos a otros. El PP medio le sacuda al PSOE, el PSOE sacuda a todos los demás que son todos fachas. Abascal le sacuda al PP, el PP no quiere juntarse con Abascal porque mira, ya has visto cómo son. Es decir, bueno, lo que están demostrando en general, todos, 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 es que están en lo suyo. O sea, están en una miopía que no tiene nada que ver con lo que necesita ahora mismo la política española. Entonces, bueno, pues si ustedes se van a estar sacudiendo todo el rato y echándose la mugre unos a otros, pues bueno, pues tendrá mucho que ver con sus intereses, pero no tiene nada que ver con lo que está pasando en España. Yo creo que Abascal... Hay un espacio para Vox, no sé si hay un espacio para Vox, hay un espacio evidente para un partido conservador-liberal que afronte los gravísimos problemas que hay en España y en Europa. Claro que lo hay, pero ¿están dispuestos a ocuparlo? Parece que no. Pues venga, vamos a echar más leña al fuego porque a Sánchez, créanme, montó un circo y le crecen los enanos. El tema de Ábalos está muy, pero que muy candente. Los últimos días de la semana pasada nos dedicamos a él con fruición. Hoy les tenemos que contar que una acusación particular del caso Begoña Gómez solicita ya la imputación de José Luis Ábalos en el caso Coldo. Con nosotros está Luis María Pardo. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por tenerme aquí, como siempre. Para mí es un placer. El agradecimiento es nuestro. Para nosotros es de enorme interés siempre su análisis sobre este tema y sobre cualquier otro. Hemos estado estos últimos días de la semana, señor Luis María Pardo, hablando del caso Coldo y de la situación del exministro, pero abrimos fuerte esta semana. Cuéntenos. ¿Se pide ya la imputación? Hombre, es que la imputación deriva del informe de la auditoría del Ministerio de Transportes donde en no menos de 20 ocasiones se utilizan los siguientes términos. Eso estaba avalado por el ministro. Eso era orden del ministro. Eso venía a nivel del ministro. Esas decisiones eran del gabinete del ministro. Eso partía del ministro. Eso era del ministro. Entonces, es aplastador las menciones que hace el informe de la auditoría respecto de lo sucedido en las dos órdenes de las compras de las mascarillas. Por cierto, mascarillas de las cuales la propia auditoría desconoce el paradero de millones de ellas que suponen millones de euros del erario público, es decir, de ti, del ciudadano, de nosotros, que presuntamente habrían sido desaparecidas del ministerio. Los hechos son gravísimos. Son gravísimos porque toda la cúpula del Ministerio de Transportes en aquella época de fomento se encuentra ahora mismo imputada en la Audiencia Nacional, como bien sabéis, y que en los próximos días se le va a tomar declaración. Pero lo fundamental es que, tras ese informe, de esa auditoría, lo que ya empieza a verse en tela niebla es los indicios racionales que existen de la supuesta comisión de varios eruditos penales del que fue ministro de Transportes Ábalos, que entendemos que tiene que venir a la causa no como testigo, sino como imputado, que a través del artículo 118 bis de la Ley de Injuiciamiento Criminal puede y yo le invito que debe venir de manera voluntaria para no tener que pedir el suplicatorio ni la exposición razonada al Supremo y que aclare todo lo que sepa respecto de esas dos órdenes, de esos millones de euros y de esas mascarillas que no sabemos dónde se encuentran. Porque, don Luis María Pardo, por centrar a nuestros telespectadores, la semana pasada también hablábamos de esa auditoría que había pedido el señor Puente de Transportes. ¿Esta imputación viene derivada, verdad, de esa auditoría? Hombre, es que las ochenta y tantos cuales que tiene la auditoría son indicios a nuestros juicios suficientes para acreditar de que ha podido haber cometido supuestos delitos que están previstos en el Código Penal. Por eso nosotros le decimos al juez que nosotros le instamos para que le cite a declarar como investigado, porque es que la auditoría es clave en este sentido. Nosotros además hacemos una serie de menciones respecto de la primera orden y respecto de la segunda en nuestro escrito, de cómo los diferentes funcionarios, cargos, autoridades que estaban dentro del Ministerio de Transportes de aquella época Fomento, cómo echan balones fuera y derivan la responsabilidad hacia el nivel del ministro. Ellos mismos en la auditoría vienen a reconocer esas palabras de que el nivel del ministro, avalado por el ministro, lo sabía el ministro. Hombre, pues si ellos que estaban en el ministerio apuntan con el dedo e indican que todo esto estaba el ministro, digamos, avalándolo supuestamente, creo que tiene que venir a declarar con todas las garantías judiciales como investigado por los delitos por los cuales además se están investigando a una serie de personas en la Divincia Nacional. Permítame, don Luis María Pardo, otra noticia muy vinculada con el señor Ábalos. Podría, verdad, alguien pensar que tendría que ver con la prensa del corazón, pero no, no, en todo caso con la prensa económica que pagamos todos, no la prensa económica, sino los desajustes económicos de esta pandilla de golfos, de golfas y de golfes. Parece ser que hasta el propio gobierno ya está admitiendo que una amiguita de Ábalos, una tal Jessica, que en fin, estamos en un nivel... Es que claro, no quiero dar detalles, pero parece ser que el propio gobierno admite que la tal Jessica, la amiguita del señor Ábalos, cobraba un sueldo público durante un año y medio que naturalmente, como usted ha dicho al inicio con el tema de las mascarillas, pagamos todos. En fin, aquí no chulean por todos los lados. Esto es un chuleo 360 grados. Esto es una tomadura de pelo a la sociedad civil y a la ciudadanía, ¿no? En base a los amiguitos del caso Begoña o los amiguitos del caso Kondo o las amiguitas, ¿no? Pues aquí se traman una serie de situaciones en esos años dramáticos que vivimos, ¿no? Donde todos sufrimos, todos absolutamente, y resulta, y resulta, que los poderes públicos, aquellos que deberían haber guardado un celo exquisito sobre lo que estaba sucediendo en el 2020, en el 2021 y en el 2022, ahora tirando de la cuerda y gracias a la asociación, perdón, a la sociedad civil y a movimientos como Instituto de Europa, vamos conociendo de que no se guardó ese celo, de que no hubo una pulcritud y de que prácticamente se prostituyó el derecho administrativo para determinados negocios dudosamente legales. Es verdaderamente dantesco y pavoroso cómo tengamos que estar ahora mismo los ciudadanos fiscalizando aquel gobierno que durante esos años, pues prácticamente nos dejó en casa durante un cierto tiempo, por no nombrar historias que ya sabemos que son de la censura. Es verdaderamente dramático los amiguitos. Entonces, ¿qué va a pasar? La noticia objetivo, la persona que se lo coge, parece que viene de un tablo y de esto. No, 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 viene de un diario muy serio, que ha hecho una investigación muy seria y resulta que al parecer y presuntamente y supuestamente se colocó una amiguita dentro de no sé qué consejería o organización del ministerio. Bueno, pues ¿y qué nos vale para el futuro? O sea, ¿qué nuevas vamos a tener al respecto? Yo creo que ya ha llegado la hora de decir basta. Pero que es que además hay que decir basta porque esto que está pasando ahora está en el Partido Socialista, pero es que si vamos para atrás, aquí el Partido Popular tiene mucho que callar también. Entonces, el problema es esa partidocracia que se ha formado, ¿no? Quítate tú que me pongo yo. Hoy veía uno que decía, no, voy a ser yo aquí la clave para que venga a Facebook. Pero si es que son más de lo mismo. Es que es lo mismo. Es el propio sistema que está corrompido hasta la médula. Y lo que tenemos que hacer es limpiar, te voy a decir, con lejía. Es que yo creo que aquí ya, más que lejía, ya hace falta un producto especial para limpiar. ¿Qué le parece el salfuman? Pues mira, por lo menos deberíamos utilizar algo así para limpiar las cañerías de un sistema que creo que ya está echando pues todo, básicamente todo, porque ya no se soporta. Y esto que comentas de Ábalos y su amiguita, en fin, o sea, es que yo le dejo al ciudadano que juzgue, ¿eh? Juzgad ustedes mismos. Señor Pardo, antes de despedirnos, hablando de amiguitos y de amiguitas, el viernes pasado dedicamos una parte importante de este programa que nos llenó de indignación a un amiguito del señor Puente, que en el verano de 2020, en fin, no quiero recordar la situación en la que estábamos todos aquel año, el señor Puente, hoy ministro de transportes, que está llevando al caos a todos los pasajeros de trenes de cercanías y larga distancia en España, entonces un individuo, un amiguito, le pagó unas vacaciones en Ibiza, que una verdad se pregunta, que yo creía que eran los señores de Bilbao que les ponían un piso y les pagaban las vacaciones a las maripilis, pues el señor Puente, al más puro estilo maripili, pues decidió que un amiguito le pagara unas vacaciones en yate en Ibiza, que hasta ahí, pues bueno, yo que tengo que decir nada, que me parece indecente, pero resulta que este amiguito que le pagó al hoy ministro de transportes unas vacaciones en agosto de 2020 en Ibiza en yate, ha recibido tal cantidad de millones que lamento no tener en estos momentos en mi poder, los dimos todos el pasado viernes, empezó a recibir ayudas del ICO a diestro y siniestro, mientras que la gran mayoría de los pequeños y medianos empresarios en España no recibieron ni un euro y se fueron a pique a consecuencia de la pandemia, pero este amiguito recibió pasta a expuertas, ¿qué sabe usted de este individuo? Desconozco, lo desconozco, pero en relación con lo anterior es más de lo mismo, ¿no? Se favorecen amistades en situaciones críticas que vivió la sociedad, a la sombra, además de los ciudadanos donde se ha presuntamente derrochado, pues diría yo, es que diría que incluso decenas de millones de euros, si no centenares de millones de euros y que no pueden quedar impunes, que esto no puede quedar impune, que no se pueden aprovechar de la sociedad, que ya está bien, ¿no? Que ya está bien que además se jugase en una época dramática con el dinero público y que aquí no pase nada, y que no pasa absolutamente nada, y que mañana hay otra noticia y ya se olvida lo de ayer, ¿no? No, 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 esto hay que llevarlo a los tribunales, todo absolutamente, y todo se tiene que juzgar. Pues eche usted un vistazo a este amiguito de Puente que le pagó unas vacaciones en yate en Ibiza y verá usted la cantidad de pasta que se llevó del heraldo público después de, en fin, esa generosidad del amigo de Puente, que digo yo, si no tenía el hombre su propio dinero para pagarse las vacaciones, pero en fin, eche un vistazo, eche un vistazo que le va a interesar. Nosotros desde luego terminamos el programa con una indignación y con un cabreo, si me permite usted la expresión de Padre mío y Señor mío, nos consta que nuestros telespectadores también estamos cansados. Don Luis María Pardo, muchísimas gracias como siempre por su gran aportación al programa. Siempre gracias a vosotros por defender la libertad de expresión. Un saludo, que tengan muy buena noche. En fin. Pues yo creo que gráficamente el asunto de Ábalos es el siguiente. Esto es como cuando vamos en el coche y una urraca tiene la mala idea de defecar encima de nuestro parabrisas. El tema está en que tienes dos alternativas. Una, pones el limpia parabrisas, con lo cual lo extiendes, absolutamente toda la porquería por el limpia parabrisas. O dos, rezas para que llueva y a ver si con esa tormenta, sin necesidad de limpia parabrisas, se limpia. Bueno, pues esto es lo que está esperando, yo creo, el gobierno de Sánchez. Está esperando que caiga una tormenta, que no tenga la necesidad de poner limpia parabrisas, para que no se extienda toda la porquería y toda la suciedad que Ábalos podría extender. No olvidemos que Ábalos ha sido secretario general y conoce absolutamente todo. Los datos de la amiguita, que me ha hecho mucha gracia don Luis María Pardo con el término, la amiguita Jéssica del señor Ábalos es una información que nos llega a través de Objetif. Sí, bueno, es una señora que por lo visto estuvo contratada, al parecer, por mediación del señor ministro en una empresa que es de ingeniería, pero que es pública, que se llama INECO. Ella creo que es odontóloga o algo relacionado con estudiante de odontología y claro, pues lo más normal del mundo es que una estudiante de odontología acabe en una empresa de ingeniería. Hombre, todo el mundo sabe que eso es cuando tú entras a practicar, a estudiar medicina para al final ser ingeniero aeronáutico, porque si no, no se explica para qué tenemos las universidades y si la gente se piensa que estudia medicina para hacer medicina, es que de verdad no viven en España. Entonces, pero bueno, a mí hay una cosa que es importante. Primero, yo creo que Ábalos está muerto y esto que le está ocurriendo, estas miguitas las está poniendo el propio PSOE y la máquina no lo va a triturar, porque la máquina tritura todo. A Sánchez se le perdona todo porque tiene el poder y lo estamos viendo. Pero hay un factor que estaba pensando yo, estaba pensando yo, y por qué las encuestas son tan difíciles, aparte de porque la oposición sinceramente tendría que estudiar un poco más y esforzarse muchísimo más y dedicarse en serio a la política. Yo creo que también hay un dato que no hemos caído, es que la mitad de las personas en España que tienen ingresos, que ingresan, la mitad de ellos dependen en alguna medida del Estado ya, o completamente o parcialmente. Es decir, estamos hablando, por ejemplo, todos los jubilados dependen de la buena voluntad del político de turno para que no le fastidien su pensión, que además ahora mismo son muy difíciles de sostener, a la vista está, pero es que hay personas que, por ejemplo, tienen el ingreso mínimo vital, cualquier tipo de subvención. Que no son sus ingresos, digamos, el 100% de sus ingresos, pero que si mañana lo perdieran no podrían comer. Es decir, es una dependencia parcial pero en el fondo es total. Creo que ahí hay bastante. Es decir, cada vez es más difícil remover gobiernos progresistas porque cada vez más españoles dependen de este tipo de políticas. Y el PP lo sabe, lo sabe. Por eso hay un bipartidismo que en el fondo nadie quiere salirse de ese juego porque todo el mundo quiere estar en ese tipo de control. Yo creo que esto un día tendría que estallar y el día que estalle pues ya veremos lo que pasa. Un par de cositas más sobre escándalos. Miren, el amigo de Sánchez que ayudó a financiar la cátedra de Begoña Gómez está vinculado, oh, qué casualidad, a la aerolínea Plus Ultra que rescató el gobierno. El debate publica hoy el nexo de Sanza, un empresario del sector de los seguros con la aerolínea Plus Ultra que fue rescatada por el Ejecutivo con 53 millones de euros. El juez Baraj ahora cita a Sanza a declarar tras haberlo solicitado de manera conjunta las acusaciones populares. El objetivo es que explique en qué términos intermedió para inyectar fondos económicos en la entidad universitaria de la mujer de Sánchez. Añado, este individuo, este amigo de Sánchez, además de este nexo, nosotros les contábamos la semana pasada que se dedica a vender seguros en hoteles que alojan a inmigrantes ilegales que pagamos todos. Es que yo he leído esta mañana la noticia y al final resulta que la trama de este señor llega hasta Adelcy, hasta Adelcy Rodríguez. O sea, estos son auténticas tramas pergeñadas en los aledaños del poder donde está todo de alguna manera conectado con Sánchez y los ha puesto a todos a trabajar. Es decir, yo creo que aquí Felipe González tenía la bodeguilla de la Moncloa. Yo creo que Sánchez, no sé si sigue, ha desempolvado la bodeguilla y reúne allí a toda la trama. Pero tienes una after hours, pero en toda regla. Claro, bueno, sí. Una montada de cuidado. Dados los antecedentes, más que bodeguilla, after hours. Sí, porque le pega más. Le pega muy duro. Le pega más. Y es que te das cuenta que al final todo es una trama. O sea, toda la gente que está alrededor de Sánchez, tanto familiares como amigos, pero incluso amigos de la juventud, etcétera, etcétera, están todos metidos con trama y al final todos terminan en Venezuela. Fíjense que las ayudas del ICO, que es una vergüenza, las ayudas del ICO tienen que ir a parar a quienes verdaderamente los necesitan. Esas ayudas del ICO fueron a parar. Les recuerdo al amiguito que pagó a Puente sus vacaciones en Ibiza. Es que yo esto lo tengo clavo en el alma. Bueno, pues las ayudas del ICO también al amigo de Sánchez que apadrinó a Begoña y que valieron a todo su patrimonio en 2021. Nada, suma y sigue. Es que, como decíamos el otro día, esto no es tirar de la manta, esto es tirar de la carpa porque debajo hay un circo escondido. Un circo con 27 pistas. Pero fíjate tú, la cuestión que, aparte de perseguir este tipo de conductas, por supuesto, es que muchos españoles que potan al PSOE, en el fondo o en la superficie, piensan que los otros son iguales. Cuando estas noticias llegan a ellos y dicen, sí, claro, y lo otro del otro, es decir, es que el problema está en que no hay alternativa. No hay alternativa. Es decir, porque en el fondo, pues lo que ha dicho nuestro compañero hace un momento, el sistema está podrido. Entonces, como el sistema está podrido, la gente dice, bueno, pues ya que está podrido, pues ¿para qué voy a cambiar ahora y votar a ese señor de fijo este que no me hace ninguna gracia? Sepan todos ustedes que el juez Perinado ordenó guardar bajo llave la copia de los dispositivos originales incautados a barra vez. Fíjense, bajo llave, copia de los dispositivos originales incautados a barra vez. Bueno, la primera vez que se pierde de los juzgados los teléfonos, las copias, las tarjetas, etcétera, etcétera, etcétera. Documentos confidenciales, es decir, se pierden muy habitualmente. O sea, borran los discos. Cuando no, el archivo, pues se ha inundado, se ha quemado, etcétera, etcétera. Ha sido borrado por accidente, estaba en un armario y se borró. Exactamente, o está en un archivo y aparece al cabo de 20 años en un sótano que estaba ahí en un rincón o debajo de los papeles, como los seres. Efectos paranormales, se lo vamos a mandar a Iker Jiménez, ¿no? Sí. Lamentable la situación que estamos viviendo. Vamos a seguir informándoles sobre estas noticias hasta llegar al fondo de cada una de ellas, mis queridos amigos. Ahora permítanme que les dé un consejo para todas aquellas personas que quieran quitarse de encima un par de kilitos y además en nada, en 48 horas. Si te gustaría perder esos kilos de más, si te gustaría utilizar esas prendas que tanto te gustaban, Naturhaus te trae la forma más rápida y, ojo, la más eficaz de hacerla, ¿eh? En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express. Es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni tampoco pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Hacemos un alto en el camino, regresamos enseguida. Ni se muevan porque tenemos noticias muy suculentas. Algunas pues les va a enfadar naturalmente. Pero no es triste, la verdad. Ya saben, lo que no tiene es remedio. Volvemos enseguida. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban. También, Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante, olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Gracias por ver el video.